Fue el año pasado cuando se dio a conocer que la actriz Edith González es otra más quien se encuentra luchando contra la terrible enfermedad que es el cáncer, la cual ha tomado de la mejor manera y día a día continúa luchando por su vida, razón por la cual es un ejemplo a seguir para las personas que atraviesan por un momento muy parecido. Recordemos que la actriz le fue detectado el cáncer de estómago el pasado 18 de agosto y fue a través de sus redes sociales donde Edith informó que le encontraron unos tejidos cancerosos los cuales ya le fueron removidos, pero tiene que estar recibiendo tratamiento en los próximos meses. Fue a través de la revista Quien.com en donde se realizó una reciente entrevista a Edith, en donde posa para la portada sin cabello ante el tratamiento que tiene que combatir. En la revista se señala Edith como toda una guerrera y es que se dice, aquella mañana de marzo en la Casa de la Bola, en nuestro desayuno en honor a las 31 mujeres que amamos, Edith González nos cautivó con un hermoso discurso escrito por su puño y letra, palabras llenas de amor, de esperanza, pero sobre todo de mucha fortaleza. En ese momento supimos que su historia, su testimonio de vida y su forma de enfrentar la enfermedad que padece no podía quedarse solo en la memoria de los que asistimos al evento, debería ser contada en estas páginas. Cada frase, cada respuesta pronunciada por Edith en la entrevista que aquí publicamos es una lección. La manera en que vive este proceso al lado de su hija Constanza y su esposo Lorenzo Lazo, el valor de estudiar a fondo el tipo de cáncer que padece para saber qué está pasando en su cuerpo. La fortaleza de confesar que ha habido momentos en donde la ha pasado muy pero muy mal, pero sobre todo la decisión de salir adelante, de reírse, de cuidarse, de atreverse. La autocompasión y la ceguera no iban a ser sus caminos. Sin duda Edith González hizo un ejemplo de que uno no se debe de avergonzar de esta enfermedad, sino al contrario de luchar por su vida.